El testimonio del Evangelio En reconocimiento a esa excelsa labor en bien de nuestra comunidad el alcalde del distrito de Samuel Pastor, el señor Antonio Mario Meneses Mamani hará entrega de un significativo presente para nuestro homenajeado ofrezcamos cariñosos aplausos para el presbítero Félix Falcón Guzmán quien cumple 21 años de labor sacerdotal 21 años irradiando amor a Dios, ejemplo de virtud, principio y trabajo muchos de ellos aquí desarrollados en el distrito de Samuel Pastor en estos momentos el alcalde del distrito hace entrega de una crismera de tres cuerpos para que su labor sacerdotal sea magistralmente realizada y tenga como finalidad la conversión y transformación de los consejimientos muy bien, muchísimas gracias, simplemente agradecer al señor alcalde por este gesto, este cariño y de verme regalado por cumplir 21 años al servicio de la iglesia, al servicio de Cacamaná una crismera, en esta crismera se lleva el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y el santo crisma, esto pues me compromete más entregarme al servicio de la iglesia, atendiendo a los enfermos, atendiendo a los hermanos que necesiten de este sacramento que Cristo nos ha dejado muchísimas gracias y simplemente les pido oraciones para seguir en este camino que Cristo me ha invitado a seguirme en el camino de la vocación sacerdotal muchísimas gracias, nuevamente me encomiendo a sus oraciones como les dije en la misa, yo me ordené el 7 de junio de 1992 y desde el 92 estoy trabajando aquí en la provincia solo que me han cambiado de parroquias empecé en la parroquia de San José después me cambiaron a Catedral, San Miguel y después de San Miguel me cambiaron para aquí en la parroquia La Inmaculada esta es mi tercera parroquia y donde sigo trabajando hasta cuando Dios lo permita, muchísimas gracias todo acto memorable en la vida de las personas, las instituciones y de los pueblos muy en especial en esta oportunidad en que celebramos la renovación de juramento y fidelidad a nuestra bandera el RIMIS de honor está a cargo del alcalde de la Municipalidad Distrital de San Miguel Pastor el señor Antonio Mario Menezes Mamani ¿Ah? bueno, acá está el comandante nada más el coronel está en Arequipa porque no ha visto el licencia en mano, ya ves señor Jaime Menezes Mamani señor Jaime Menezes señores dignísimas autoridades políticas, militares, civiles, eclesiáticas, educativas dignas damas, dignos ciudadanos señores y señoras docentes, señores directores dignos ciudadanos, hombres y mujeres, jóvenes, niños como también a los miembros de la Policía Nacional a los jóvenes que han estado haciendo pasar en el desfile a los músicos señores periodistas perdónen que le doy la espalda porque la tabla no alcanza me hubiese gustado estar al frente mejor pero de todas maneras el corazón embarga el día de hoy Antonio Menezes seguramente a ustedes porque hemos visto pasar gran cantidad de niños que son el futuro de nuestra patria del Perú hace más de 130 años un puñado de valientes ofrendaron sus vidas para que cada 7 de junio renovemos el juramento de fidelidad a nuestro papelón nacional a nuestro símbolo patrio para que lo respetemos y lo amemos creo que el día de hoy es un claro ejemplo para las futuras generaciones que vienen después de nosotros nosotros ya estamos caminando al cementerio y estos niños que han pasado el día de hoy son el futuro de nuestra patria del Perú hemos hecho todo lo posible para organizar este desfile y también para promover el juramento de cada uno de los ciudadanos de nuestra patria del Perú que el día de hoy lo hace lo renuevan cada año de sur a norte de frontera a frontera y el día de hoy precisamente cae un viernes y siempre nosotros hacemos este tipo de actividades los días viernes para que los docentes se vayan a descansar sábado y domingo y el día lunes continúe con su chamba partiendo educación y cultura y me alegra sobremanera que hayan pasado los niños de los CEDS pronoes educación inicial de tal suerte que eso a nosotros nos conmueve para que apoyemos cada día más a la educación y quiero pedir de una manera muy especial a los dignos dirigentes parte de la sociedad civil que vienen haciendo los talleres del presupuesto participativo para que me asignen un presupuesto para el sector educación hemos construido más de 37 aulas hasta este momento una moderna UGEL que le estoy dando ya 15 días de plazo para que se muden o caso contrario vamos a designarlo para otro uso y pido a los dignos dirigentes y quiero decirles que no todo es cemento claro que el cemento también trae desarrollo pero creo que la gran cantidad de los asentamientos humanos tienen su agua su desagua su luz este año estamos teniendo más de 12 millones para asfalto aparte de nuestros 4 millones y medio que viene de transferencia del gobierno central para horas precisamente priorizados en los talleres de presupuesto participativo y para el próximo año por favor asígneme siquiera para comprar unas 150 computadoras para ser distribuidos desde el nivel inicial hasta el nivel secundario e instituciones superiores para que estos niños se eduquen porque la base del desarrollo es la educación por eso les recuerdo que no todo debe de ser cemento fierro yo les ruego por favor tomen en cuenta ellos que hay que apoyar a la educación yo sé que a la gran parte de los asentamientos tienen su agua su luz su desagüe y algunos ya no vienen por acá porque ya cuentan con ellos y no les importa nada yo les agradezco a las dignas autoridades presentes a los señores directores a los señores docentes y a los padres de familia que me perdonen porque Antonio me dice si es muy puntual nosotros realizamos nuestra ceremonia con o sin autoridades con o sin ciudadanos con o sin alumnos un minuto antes de la hora no es hora ni un minuto después de la hora tampoco es hora espero media hora a lo mucho ya nos vamos entonces quiero que me perdonen por estas expresiones porque si nosotros queremos que el Perú cambie ¿cómo va a cambiar si nosotros no cambiamos de actitud? perdónenme por estas expresiones y quiero agradecer profundamente por su presencia a las dignísimas autoridades a las dignas damas a los dignos ciudadanos a los padres de familia a mis amigos de la tercera edad y también de la cuarta edad muchas gracias un abrazo que Dios me los come de bendiciones a menos la emoción que se embarga el año salud con todos ustedes para que sigamos fiel el reflejo de nuestros antepasados salud con todos gracias 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 por ver el video.